muy buenas chavales aquí varico bienvenido al canal hoy os traigo un nuevo vídeo esta vez os traigo un macito y mirad el macito oye ahí está 2.5 yo lo vi y dije estás trabado ¿no? pero realmente lo vi en una partida en la que se hacían 12 mil desafíos me dije no no el mazo va bastante guay y tal yo no creo que tenga tengo mi duda pero como tengo mi duda para eso estamos para comprobarlo ¿vale? entonces nos vamos aquí gran desafío nada de pequeños y vamos a ver qué tal vale en directo tengo miedo tengo miedo de que puede salir de un mazo de ballista de 2.5 es súper rápido pero la verdad es que el hecho de ser tan rápido puede hacerlo muy divertido también entonces vamos a darle un voto de confianza ¿vale? voy a poner aquí el micro un poquito ahí creo que el micro hoy no debería tener más problemas ya de sonido ¿vale? recemos recemos como apicoro de que no tenga más problemas a ver yo tengo por hecho que aquí es poner la ballista con un par de cositas detrás ya poner la ballista con una ventaja de decir pequeña y luego ya puede aciclar todo el rato ¿vale? aquí un zap viene perfecto de escándalo ¿vale? aquí una ballista en cuanto mola eso ahí está ¿vale? ahí va ballista o encima puesto un rogastop pues eso va a ser un castigo brutal ¿vale? a ver cosa buena o cosa mala de esto chavales cosa buena eh ay qué mal cosa mala ese se me ha escapado cosa buena le reventamos la torre realmente de tirón cosa mala nos saca mucho 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 el exil entonces ahora es eh hay que defender básicamente yo sabéis que no me gusta mucho el modo de juego defensivo pero si nos saca tanto el exil vale hay que defender sí o sí chavo eso vale no tenemos infierno eso es un problema tampoco tenemos veneno eso es otro problema la torre está casi tirada o sea es tronco zap así que no vamos a darle mucha vuelta lo bueno que tenemos vale vamos a poner aquí una ballista y fijaros que con este megapirro pretendo pretendo matar al lobo ¿vale? este megapirro con la ballista distrayendo matar al lobo ¿vale? guay y al final fijaros que nos estamos jugando todo bastante bien vale vale ojo que hemos defendido hemos defendido bastante decente entonces con lanza para acabar un poquito y dice wow pues claro ha flipado que ya va a defendir vale pues por ahora mmm guay ¿no? ¿qué está pasando? problema que el prevente nos siga sacando bastante el exil eh y si tira vale no va a tirar vale saca 4 el exil más o menos esta ya es más complicado de defender eh vale a ver no sé si poner la ballista o qué hacer es que si lo hice un hechizo claro y traigo un hechizo y ya está pero sin hechizo es complicado vale que me voy a ballista sí o sí vale oh que pena ¿por qué no le ha pegado eso? wow esto hemos fastidiado mucho en la jugada que no le ha pegado nada a la... ninguna de las tropas le ha pegado nada de nada al lobo vale ha confiado en que la torre caía ya y todavía no ha caído eh así que cuidado vale tenemos que defender completamente este push vamos a probar a tirar una ballista aquí para presionarle ahí estamos fijaros esta presión hace que él ahora no esté tan cómodo como hace un segundo va para aquí rápido vamos ahí va perfecto pito de hielo vamos ahí vamos oye oye bastante bien bastante bien bastante bien eso impacta en torre problema que claro ahora es como defendamos que es el problema de siempre este ataque está siendo... osea los ataques que estoy haciendo yo están siendo bastante bueno pero claro las defensas están siendo lamentables y nos tira la torre solo vamos a poder decirle la subida con tronco de descarga pero... bueno a ver pensamos vale él se ha tirado a por todo básicamente y nosotros tenemos que hacer lo mismo porque si no le tiramos la torre es imposible que ganamos así que nada es imposible con una torre tirada yo suponía que va a ser imposible pero evidentemente es imposible fijaros que es que no tenemos forma de parar ese sabueso osea podríamos jugar a por un presumible empate pero aun así yo creo que ni el empate podemos conseguirlo ya ya es muy tarde conseguirlo después de intentar atacar es muy tarde a la fecha no mata todo no, no gana, vale me ha faltado defender un poquito mejor quizás quizás es la primera vez que defendí defendí de más ¿vale? porque me quedé si os dais cuenta con menos cuatro y si hago así aun así era evidente que el sabueso es muy bueno contra la ballesta siempre y cuando la ballesta no tenga inferno y yo no tengo inferno así que aquí bueno digamos que el macha no era bueno al menos bajo mi punto de vista la ballesta con inferno es muy buena con el sabueso pero la ballesta sin inferno y sin cohetes es malísima ¿vale? otra sabueso vale, mira, tendas con lanza es curioso tendas con lanza porque la poquita velocidad de la ballesta que le han dado se nota bastante pero además que hasta visualmente lo ves pegando más rápido al menos yo vale, voy a tirarle un gran albirro aunque tengo miedo de la bola de fuego vale, perfecto ahí está, yo quería defender todo lo que viene después también perfecto, no, 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 no ay que pena eso lo reinicia el maldito pero aún así, ojo eh, que la ballesta se carga y la ballesta sigue viva por mucho que meta un veneno, eso daño y además tenemos otra ballesta ya, cuidado el que puede tener para defender la ballesta mmm, murciélagos probablemente yo tengo zap así que sin problema tenemos una ballesta aquí y preparamos el zap por si acaso vale, 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 vale nada, nada a ver, evidentemente no va a tirarlo porque tiene el... o sea, tiene agüita ahí ahí, listo obviamente no va a tirarlo vale, zap aquí para asetear perfecto, ya lo he pensado y oye torre y esto yo no sé si va a ser torre y veo complicado que el rival se sobreponga de esto esta partida no necesitamos defender pues si os dais cuenta es un minero así que no es tan... wow, como si me caiga un segundo nos tira la torre, no lo tomáis con calma porque yo creo que sí se puede defender de forma normal normal me refiero atacando también, vale básicamente pues contra minero parece que esto va a ser muy diferente como ir a contra... contra esa hueso me da esa impresión vale tenemos el minero y tenemos la ballesta lista recordamos que tiene veneno así que nunca le vamos a dar muchísimo valor a la ballesta a la ballesta a la ballesta que diga vale, esto para matar rápidamente a ese bichito te das cuenta que he tirado al monstruo muy delante para que no muere ese colegio de veneno a todos perfecto, ese golem es maravilloso y bueno la ballesta va a pegar algo de daño pero sobre todo que no nos va a pegar a los otros de la torre así que para mí muy productivo y... ha tirado bien eso aún así no voy a llevar la bolita de hielo así que lo siento mucho por él y otra ballesta y yo creo que ya es que no tiene tiempo físicamente para acabar con esto un segundo me da el birro mira, fijaos que ya tiene que tirar el veneno directamente encima de la ballesta no encima de la torre en la ballesta sin más tenemos otra bolita de hielo para predecir mineros en caso de que lo tire de nuevo vale, eso no lo entendí mucho vamos a defender aquí esto y... otra ballestita nada él apenas nos pega un mordisquito del acento de daño en la torre que para mí realmente no son nada nosotros mientras como seguimos presionando por otra línea fijaros, en la partida anterior yo sabía que presionando otra línea no servía de nada era mejor sobre todo lo que estaba en esa era mejor tirar la torre o sea, defender en esta si es mejor presionar otra línea porque nos estamos dejando nunca hacer un push grande de minero y nos llamó la partida bastante fácil pues creo que contra mineros contra zackbait probablemente contra los bait y zackbait nos vaya bastante bien vamos a ver si nos está cansado de uno, vale uno a uno, vale, bien Mr. Mouth de Royal Family vamos a probar más matchups por ahora ya os digo, quizás no sea el mejor mazo del mundo puede que vaya mejor incluso al ladder me requería decirlo pero yo tengo muy bajita la ballesta pero es probable que el ladder funcione un poco mejor, eh echarle un ojito porque es posible, es posible vale esto puede ser la base pero así voy a tirarme troco porque no se que tirar si no vale es gigante así que tiramos muy grave la ballesta que no pase la ballesta antes vale perfecto, la ballesta impacta en torre fantástico a ver cuál es su plan por ahora es un plan malo vale, bajo mi punto de vista no es un buen plan vale, aquí defendemos esto ahí va el zap, yo suponía que en algún momento iba a llegar el zap pero no sabía cuál era el momento ¿esto hace daño? bueno, sí, hace un poquito pero hacen algo ahí se viene uno bueno pero aún así con lo que tenemos creo que defendemos ay, 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 ay ha muerto la bolita de hielo vale bueno no contamos que hubiese la bolita de hielo pero aún así aún así bien torre 800 recordamos que no tenemos daño en torre así que siempre hay que confiar en ballestas y sabiendo que él tiene gigante quizás hay que poner una ballesta defensiva y luego una agresiva y después si lo hago muy rápido vale tronco rápido perfecto recordad ponemos un ballesta nosotros si ponemos ballesta él nos va a tirar un gigante y nos va a fastidiar mucho vale, le distraemos el bol de hielo ala, ala, eso eso no lo esperaba, eh uy me mando un pequeño lagazo uff ese lagazo, chavales, me va a costar la partida, eh ese lagazo lo habéis visto todos me va a costar la partida probablemente, eh porque ahora cómo tiramos la torre muy difícil, eh vamos a intentarlo he dicho no hay que poner ballesta no queda para mí ponerla, vale yo lo siento mucho por no sé que me perca con el asalto pero es que de verdad el lagazo nos perjudica tanto vale un tronco aquí pero no si te das cuenta es muy difícil muy muy difícil vale eso pega en torre eso pega en torre veamos, veamos, veamos no sé si la tira entera creo que no, eh pero mínimo en torre pega vale uff va a estar muy 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 difícil, chavales es muy 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 difícil si te das cuenta he tenido que cambiar de torre porque la otra torre no me daba la vida para hacerla vale la otra torre no podía tirarla ya es imposible mmm vale oh ese ese veneno es muy bueno y nos deja la torre muy tocada o así, ahí está en cuanto acabe el veneno ahora vale esta ya es la última de las últimas, eh o sea, no queda ninguna opción más cementerio, uff no puedo dejarle que me pegue eh que le pegue al cementerio tiene bastante torre ya, eh vale rápido, rápido, rápido vale uff, 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 uff se puede, se puede, se puede, se puede chavales, se puede mientras que no lo resete mientras que no lo resete se puede, eh vamos, tiramos torre, tiramos torre, tiramos torre chavales aún no hemos perdido aún no hemos perdido tenemos ballesta él tiene más eléctrico probablemente no, que tenía no, él tampoco tiene a ver rápidamente esto se las puedo amar cada de todas, eh vale, ojo, ojo a la ballesta, ojo a la ballesta ojo a la ballesta chavales que lo hacemos, eh lo hacemos lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos vamos uff ni cayéndonos ni cayéndonos para que veáis que se puede contra gigante, cayéndonos contra veneno y contra azar uff él lo ha hecho muy mal él ha hecho un ataque muy mal con gigante en el medio bien, podía defender y ya está pero, oye uff, que partida hace estoy temblando, eh mira que yo normalmente no me pongo muy nervioso, pero uff es que en mi cabeza era no, no me digas esto, hombre que cada vez me voy a invitar a una partida grabando por eso que sabéis que muchísimas veces no grabo porque me caigo aunque sea un segundo y medio y fijaros la diferencia de la partida esa o sea, si no hubiese caído habría sido una partida asequible porque empezamos muy bien, da igual una vez que me he caído se ha complicado un montón entonces claro, eh os doy partidas de un poquito menos de calidad cuando juego en directo entonces, por eso no me gusta especialmente pero bueno, así también porque hablando es más complicado jugar por supuesto, o sea ni que decirlo, hay vale, vamos a dar un lanzo aquí rápido uff le va a pegar el globo, pero yo el globo obviamente pega un golpe nada más, ¿no? si por poco, pero un solo golpe bueno un poquito más de daño por su parte pero aún así creo que no ha salido tan mal la cosa he visto cosas peores en la vida bueno, ahí eso no puedo venirme tanto daño es que esos son como cientos de daño y son demasiado tontos como para comérmelo gratis no puedo dejarle que me haga eso ¿estás listo? oh, me da el caballero vale primero me da el caballero que encontramos y eso es un problema es decir, es un problema encontrárnoslo pero... en sí no que sea primero vale, congelamos ese me da caballero uy, la ballesta casi se lo hace casi se lo hace bueno no está tan mal, eh se ha gastado 7 o solo nos ha gastado 10 en defenderlo o sea, de la ballesta el otro pero claro, él tiene que defenderme el biro exactamente eso iba a decir yo tiene globo vamos a ir tirando ya cosas pues claro, exactamente ahí tiene globo y es un problema eso mmm... no digo para defender eso no, ni idea realidad con el zaga es muy complicado vale eso vamos a dejarlo y vamos a tener que cambiar de torre porque tiene el mega caballero y claro, el mega caballero te activa por completo eso a ver si, a ver si, a ver si puedo parar el mega caballero de alguna forma oh, ha impactado, ha impactado, ha impactado, eh coge un dinero para que el mega caballero no pegue directamente bien mega pierdo ahora para el mega caballero lo congelamos incluso no tendes con lanzas para que vaya haciéndole algo de daño algo, eh, tampoco le pido mucho pero algo de daño simplemente porque si te das cuenta la ballesta todo este rato esta pegando, eh todo el rato esta pegando la ballesta vale, ahora ha reseteado ya eso ya se que si ya no ha colado tanto rato, eh pero hemos defendido y tenemos otra ballesta ya, eh otra ballesta, vamos rápido tendrá el globo, pero no le voy a tirarlo, eh creo que esa ballesta puede impactar va, tiene... va, va, va ya eso es un problema, eso es un problema muy grave, eh claro, porque ahora ahí ha sido listo ha puesto el globo para defender entre comillas el mega caballero o sea, para que el globo se cargue a la ballesta básicamente vamos a pegar, caballeta ha pegado algo, pegado algo vale, ha pegado, ha pegado, ha pegado, ha pegado otra ballesta, otra ballesta rápido y tengo que dar este ciclo de ballestas que da gusto, eh vale, eso es nuestra única opción ya, eh bueno, como tiene otro mega caballero estoy bastante perdido nah, estoy perdido, obviamente tronco nah, perdido ahhh, que pena que pena chavales con lo bien que había ido, eh mmm con lo bien que había ido, eh ahhh yo veía la partida bien pero ese ese globo que nos tiró cuando tiré el mega pierro para defender el mega claro, es que si te das cuenta en esta partida yo tenía el mega pierro para defender tanto el mega caballero para matarlo vamos como para defender el globo ahhh que tenía el juego más defensivo pero yo no soy el juego defensivo chavales pues a todos, no me estoy terminando a convencer, eh aunque es cierto que esta partida bueno, es que digamos estoy teniendo partidas que no son fáciles de ganar pero claro, porque quizás el mazo no sea óptimo, no no sea la más fuerte del mundo habrá que habrá que seguir probando a ver ah, he probado una más por lo menos ya veremos si jugamos más mmm mmm vale, este es un tronco, claramente y yo le voy a esta, eh yo creo que sí, porque vale, ahí rápido ahora hay un pega en el campo pero no llega a tiempo no llega a tiempo el pega ah, bueno, sí, porque uff, espérate, espérate a la ley, a ver vale, lo bueno que va a morir el mago eléctrico lo malo, que el peca va a tanquear eso por supuesto mmm, bueno, vale vale, defendemos aquí el peca bastante decente y ahora aquí, eso sí es verdad que el peca ya se va a ganar la ballesta vale eeeh, entrar contra ballesta contra el peca con ballesta no va a ser fácil hay que esperar simplemente que él esté mmm, nervioso, digamos que él no se va a agrazar y el peca trasentado no solo entramos aunque así, teniendo el mago eléctrico y teniendo a zap nos va a resetear pero ya podemos distraerlo después de eso evidentemente que el peca es más fácil matarlo pero no es el caso a ver tenemos esto listo él, yo creo que tiene más AC que yo así que está poniendo AC vamos a tirar eso a ver si suerte no, no pone el peca nada es que nos ha probado eso adelante igual le pone el peca adelante no hay problema vale, esto aquí muy mal el zap, por cierto no está de mal decirlo y simplemente como he tirado tan mal zap nos centramos en defender ese peca bueno él tira 7 y 3 y 9 y 2 11 nosotros tiramos 6 y 3 y 2 bueno, sí, hemos gastado lo mismo al final porque soy yo 2 más que él no sé yo 2 más que él, sí así que no podemos repetir durante esa jugada porque es un mal entrada para nosotros aunque así me ha dado un golpe a Durry no solo pero ve, él lo mismo está liqueando él tiene día de licit ya entonces, no sé muy bien cuál es su plan uy, yo he liqueado que vean también ala, ala, ala eso no sabía que lo tenía directamente uff esa jugada es bastante decente porque, claro yo no sabía que tenía ninguna de esas cartas ahora sí, una ballesta ahora creo que hemos sacado bastante la hiciera aunque él le ha pegado golpe a la torre creo que sí la hemos sacado es que claro ahora entre el megasbirro la ballestita tal vale vamos a tirar aquí un zap y un tronco mi plan era matar a ese maldito bicho que había ahí pero no ha volado no ha volado el plan, vale vale, el P.E.K.K.A. ha muerto chavales el P.E.K.K.A. ha muerto ahí estamos ahí estamos he conseguido matar al mago eléctrico y sabía que era mi problema tira eso y he tirado una ballesta y cuando se acabe a otra ahí vamos, ballesta ¿tendrá mal P.E.K.K.A.? no tiene mal P.E.K.K.A. vamos bueno, eso tampoco está bien pero digamos que mejor que el P.E.K.K.A. está vamos, tronco aquí para echar la cosa para atrás vamos vamos, vamos, vamos la ballesta ah, ahí está uff que tensión de partida, de verdad que tensión de partida chavales pero bien, hemos ganado pues ya está y ganamos bueno, sufriendo sufriendo todas las partidas la verdad mmm ¿qué queréis que os diga sobre este mazo? la verdad me parece muy divertido jugarlo o sea, es súper tenso comparado con jugar un mazo de 4 o de 5 como es que suelo jugar yo son P.E.K.K.K.A. Stored esto es muy tenso pero evidentemente no es un mazo de competición, ¿vale? pero yo os recomiendo que lo probéis y si alguno lo prueba el ladder y lo va bien, ¿vale? o sea, el ladder hablamos de copas, ¿vale? porque me comentas ¿qué tal le va el ladder? y si va bien el ladder a lo mejor subo las cartas y todo supongo que todos tendrán estas cartas evidentemente o sea, no hay legendarias así que no hay es que no tengo eso, barico lo tienes y lo sabes y nada, chavales espero que os haya gustado si os ha gustado el macillo y os ha gustado el radillo y si os gustan sobre todo las partidas en directo pues dejáis un like, chavales que bueno ya habéis visto que tienen problemas las partidas en directo como por ejemplo la caída que me ha dado pero en general yo creo que son amenas para vosotros me gusta compaginar un poquito partidas en directo y partidas en no directo, ¿vale? así que si os apetece que haga más a menudo en directo que me cuesta un poco más dejéis un like, ¿vale? un saludo hasta pronto y